RENCOR RENCOR es lo que le queda a uno, eso es lo único que le queda a uno, RENCOR Porque imaginen, ellos dicen que vienen a proteger a los campesinos y llegan a protegerlos a matarlos Porque eso es lo que están haciendo, matando a los campesinos Entonces eso no es protección ninguna para nosotros A ellos los mataron a las 5 de la mañana y les di cuenta de que los fueron a entregar a las 3 de la tarde Y eso porque la comunidad hizo represión, cuando la comunidad no haga represión, directamente no lo entregan porque qué piensan ellos de que matan a un campesino y lo piensan camuflar para reportarlo por lo menos al batallón para decir matamos a un guerrillero en tal parte y resulta que le quitan lo que tiene le quitan la ropa que tiene, le colocan un camuflado y le colocan una pistola o cualquier vaina cualquier prenda militar y van a decir no es un guerrillero pero yo le decía a ellos, miren las manos a mi hermano porque las manos mías están espalmadas como mi hermano tiene las manos míresenlas y dice el mar, no, yo como usted no voy a hablar yo como usted no voy a hablar y usted lo que son son unos terroristas que dicen que vienen a apoyar al campesino y vienen a destruir al campesino aquí jueces aquí lo tiran de aquí y se arquitica ¿y cómo fue? ¿qué es lo que saben? pues lo único que se sabe que lo tiraron de aquí sí, porque le metieron un tiro en este lado ladito el ombligo y le salió el quinto a la espalda dos tiros le metieron a él claro que esto es la fuertes de él, ¿no? esto es la finca de él, ¿no? esto es la finca de él y él se vino a apoyar la mañitica vino una tardesitica a apoyar y no le salió el animalito entonces se vino a la mañitica y a las cinco y diez jueves cinco y diez de la mañana cuando los tiros y es donde lo mataron a él este travesaño que colocó aquí ese es donde él se montaba, ¿no? se sentaba mi esposo salió, hacía falta cinco minutos para las cinco de la mañana y él se fue a agotar los ñeques y a las cinco en punto se presentó esa bombacera se tiraron polones de los bajos eso fue como un enfrentamiento como había sido muy grande y a las, como a las ya iban a ser a las seis hacían otros dos disparos y yo me fui a las seis y media a buscarlo con los hijos míos me fui a buscarlo este, ya el ejército me salió y dijo alto señora, ¿usted para dónde va? entonces yo le dije mire, yo voy a buscar a mi esposo que dijo, mire señora usted no la dejamos pasar para allá porque hay un cordón de seguridad y que un minado que yo soy y dijo, a mí déjeme pasar porque donde él está y lo garantizo que él no hay nada déjeme pasar a mí a buscarlo digo que no me dejan pasar si está muerto a mí yo les decía dígame, colaboreme dígame si está muerto está vivo pero dígame la verdad no me dejen de sufrir tanto y todos los tenían trancados entonces vino un campesino me agarró de aquí y me reempujó y al reempujarme a mí se fueron todos los pasamos todos y llegamos allá y ahí tenían pocos bolsas ahí y le estaban rajando el pantalón para meterlo a una bolsa entonces los campesinos como locos ahí ellos sacaron la mano les apagaron a tropa a un soldado había otro que estaba sacando una machetilla la gente estaba enjurecida nosotros estábamos resueltos a morir entonces dijo, mire dijo un comandante dijo, usted quiere mirarlo y yo quiero mirarlo porque es mi marido entonces dijo a usted lo dejan mirar pero a él se lo llega que a mí me tienen que entregarlo porque a él no era ningún guerrillero y ningún perro para yo ir a hacer una cosa de esas que era un campesino y que le miraran las manos y que le miraran las fincas que era lo que él tenía yo dije, qué rol lo que hicieron con el marido que me mataron el marido mío como haber matado a un niño menos él así llegamos al final de este documental que compartíamos para aprender del paramilitarismo para entender este fenómeno atroz y desgarrador completamente ninguneado en los medios masivos de comunicación y que tiene que ver con un planteo que está presente en nuestros programas cuando hablamos de nuestra América Latina nuestra América Latina profunda la que no sale precisamente en esos medios masivos que les gusta hablar de democracia puede seguir siendo llamado democracia o estado de derecho el estado colombiano un estado que atesora entre sus más grandes logros el asesinato y el desplazamiento de millones de campesinos después de Irak el otro país que más desplazados tienen territorio por conflicto interno es Colombia 4 millones de desplazados nos vamos ahora a despedir con un repaso que nos proponen los amigos de Libraco a ver si lo muestro bien ahí perfectamente que es El Mundo Según Monsanto una investigación de Marie Monique Robyn una gran investigadora que ha estado a cargo de muchísimos documentales sobre América Latina y los transgénicos y aprender un poco sobre quién es Monsanto qué significa Monsanto El Mundo Según Monsanto nos relata también este resultado inquietante de esta corporación que tiene 17.500 empleados tiene presencia en 46 países y es el principal productor de las semillas del mundo están llegando a la región han llegado a muchos medios de Argentina que empiezan a ser auspiciados por la corporación Monsanto los principales también responsables del glifosato la llegada de ese monstruo venenoso invisible a los productos de nuestra mesa todo eso nos queda pendientes en la invitación de Libracos nosotros por otra parte te decimos hasta la semana que viene con más Cartago acá por nuestro canal